ojalá ilusión compartida deseo vivo esperanza que convoca voluntades mejor aún compromiso asumir ideas desafíos y ayudar a pensar ojalá también es tarea tarea nuestra y suya convertir ilusión en realidad de bienestar con ustedes disfrutando el día ojalá bienvenidos y bienvenidas a este ojalá jueves primero de septiembre ya empieza ya casi está el año acabando primero de septiembre o jueves en ojalá y hoy también para que usted vea cómo estamos progresando los jovencitos en este programa y también un programa que se puede decir que está dedicado a la juventud ya han visto ustedes en la promoción cita de entrada que recibimos a rafael augusto peralta un joven peleísta verdad puedo decirlo que está por demás aspirando a dirigir la federación de estudiantes dominicanos usted de alguna u otra forma ha escuchado en algún momento de la fed de federación de estudiantes dominicanos que la juventud dentro de la uaz y todo eso pues hoy vamos a conocer no solamente de que se encarga esa célula dentro de la universidad autónoma de santo domingo sino también las propuestas que trae augusto para nosotros y para los estudiantes de la uaz en específico buenas noches hola cómo estás estar aquí gracias por la invitación gracias a ti por venir y tan puntual muchachos aprendan domingo varón y todos aprendan puntual no son mis amigos totalmente cuéntame para empezar y los que no estudiamos en la uaz los que tuvimos la dicha de estudiar en la uaz qué es la fed qué es lo que hace la fed dentro de la universidad autónoma de santo domingo la federación de estudiantes dominicanos es el gremio que se encarga de representar a los estudiantes universitarios y dirigir los procesos electorales y cómo se manejan las asociaciones de estudiantes y de carreras dentro de la universidad autónoma en términos de representación representa todas las universidades pero por un proceso por lamentablemente no poder introducir por términos institucionales a las universidades privadas sólo votan los estudiantes de la uaz ok vamos a ver tú que estás aspirando a dirigir esta federación es porque entiendes que le hace falta mucho a esta federación y sobre todo siendo tu estudiante de la uaz qué es lo que le falta y qué es lo que tú vienes a ofrecer la universidad ha pasado tiene un gran valor histórico humano y hasta espiritual en la nación dominicana y la uaz jugó un papel muy importante en los años 70 que fue el papel de una revolución que creó grandes líderes esos líderes crearon un paradigma a seguir pero las generaciones actuales no supieron adecuarse a la realidad histórica entonces nos vemos instancados en líderes que no representa la actualidad sino que hablan de problemas del pasado ya en la universidad no se está hablando de que tenemos una represión del estado el estado hace miles de obras que los estudiantes lo que tenemos que procurar de que las autoridades de la uaz la cuiden ya no se está hablando de que vivimos en una guerra fría no se está hablando de que los estudiantes tienen que armarse yo quiero que cuando se hable de un estudiante de la uaz se cambia la connotación de que hay líos de que hay las piedras de que la lucha contra la policía y todo eso y qué pasa eso no son los verdaderos estudiantes lo que pasa es que al estudiante común no conocer sus derechos no conocer cómo funcionan los mecanismos no no entran a los procesos y algunas veces personas oportunistas intimidan a los estudiantes y no pueden participar y ellos participan con los derechos de ellos nosotros somos un grupo de jóvenes que no hemos apersonado porque queremos cambiar esa realidad porque los estudiantes merecen que cuando hay un problema una sección de que un profesor no asignado que lo tuve ahora empezando el semestre vaya un representante y vaya a la escuela de derechos y que es más que esos problemas no se den en la universidad la universidad autónoma tiene un presupuesto bien administrado que puede competir con cualquier universidad privada también con lo que voy a crear mucha controversia hay muchos estudiantes que que se que duran diez años en una carrera son un estudiante son un parásito que está ahí diciendo que estudiante para tener un ascenso social no tienen otra manera de introducirse a la sociedad dicen yo soy estudiante de la universidad pero no con una carrera en un semestre con una materia eso no representa a los estudiantes y no despastrije y no tiene que ver la universidad con eso también se tiene que tener autoridad la universidad para decir viejo que pasa si por ejemplo los estudiantes tienen representación en los consejos con el movimiento estudiantil se le da una cuota que también los dirigentes anteriores que son mucho hay mucho que todavía desde el 70 del 80 están aspirando no le dicen eso los estudiantes quien por lo general los representa a alguien que no le interesa que voy a ser hasta sincero está haciendo negociaciones personales en dentro de eso entonces el presidente de la federación lógicamente como un gremio representando una clase debe presionar a la autoridad de la universidad como si la autoridad de la universidad fuera en el gobierno uno escucha demasiado cosas de la UAS empezando por eso es que bueno todo el que estudia en la UAS tira piedra y es problemático porque es lo que quieren dar a entender tú me acabas de decir que eso no es la generalidad si no los cuantos que andan por ahí verdad de cabeza caliente bien tiene que ver también la federación porque digamos es para proteger el estudiantado verdad ese es el trabajo de la FED tiene que ver la federación con un estudiante con un profesor un maestro que no va a una clase o que también vamos a ser sinceros si a mí me tocan dos horas de clase y el profesor va llega tarde y da media hora pues no está contribuyendo a mi beneficio como estudiante tiene que ver la federación también con eso claro que sí hay un departamento que bienestar estudiantil la federación actualmente no tiene un proceso de cómo viabilizar los problemas de los estudiantes antes de tirar toda la piedra del mundo que si hay que hacer todas las piedras del mundo deberá hacerse pero debe haber un canal un estudiante universitario va a botar la diplomacia exacto no si se tiene que llegar a esos métodos de lucha se llega pero primero vamos a botar todos los procesos ahora un estudiante universitario usted le dice yo tuve un problema con un profesor y no sabe cuál es el canal de dónde ir y no tiene la confianza de hacerlo entonces vamos a hacer vamos a decirlo de una forma no conocen sus deberes y sus derechos tampoco eso es problemático no sé qué no sé qué me corresponde pero tampoco sé que tengo que dar exacto la federación debería informarle a los estudiantes de nuevo ingreso debería seguir dándole seguimiento a los procesos de que no se creen conflicto en las elecciones en las elecciones de estudiantes porque también hay elecciones de carrera de los estudiantes de carrera y elecciones por ejemplo de los pueblos que vienen de higüey que por demás está decir que hay muchísimos jóvenes que hacen esfuerzos sus familias y ellos por estudiar en la universidad que hace un esfuerzo sobrehumano para graduarse porque mucho la mayoría son personas de bajos recursos y yo conozco casos y escúzame de jóvenes que se levantan a las 5 de la mañana y son las 9 de la noche todavía están en la UAS y algunos tienen el privilegio del comedor que es una obra entre el aula magna la biblioteca una obra de este gobierno increíble que dicen que no invierten en educación pero esa obra no se cuantifica son obras grandiosas que la federación debe procurar a las autoridades no dejen que esa infraestructura se pierda por ejemplo yo pienso en mi opinión personal que la biblioteca se pudiera maximizar la utilidad que se le da no se le da el cuidado a la computadora a las cosas que se le debería dar entonces tampoco se le saca el provecho que se le puede sacar es así que más le falta a la UAS hablando de tu papel de estudiante que debe ofrecerse desde la FED para los estudiantes de la UAS que no tienen la primera como ya te había dicho adaptarse a la realidad que vive la sociedad dominicana y vive el momento histórico de la universidad si porque una institución cualquiera que sea como he dicho aquí no voy a mencionar la que siempre digo que se maneje con leyes del siglo 14 en este caso vamos a hablar de los años 70 todavía no puede subsistir en el siglo 21 exactamente por eso que se sigue hablando de huelga porque en ese tiempo se necesitaba hacerlo que los estudiantes se ganen que los dirigentes estudiantiles se ganen respecto de los estudiantes que hay un relevo generacional que los dirigentes se renueven bueno llegó esta generación y va a relevar que una persona por ser dirigente estudiantil no tenga que durar 10 años en la universidad que se creen canales de comunicación efectivo con las autoridades que un estudiante no tenga que preocuparse porque un profesor le violó su derecho y no tenga un canal ok a que vas tu en la Federación de Estudiantes Dominicanos yo tengo un sentimiento personal de que eso deje de pasar de que la Federación tenga una dirección de bienestar estudiantil que los jóvenes vayan y se sientan representados que tenga un rector que respete al presidente de la Federación no porque le va a hacer una huelga sino porque es un estudiante y que los estudiantes se sienten identificados que los estudiantes se unan a los procesos muchas veces se arma una huelga y los estudiantes no participan son 10 personas que se encapucharon y crearon muchos estudiantes ni quieren falta su clase porque la mayoría quiere salir rápido de su carrera claro y esa es la situación eso es lo que nosotros queremos hacer adecuarnos a la realidad histórica de la Federación y que los estudiantes se integren a los procesos y conozcan lo que es la Federación pasa que uno entiende también que no se da la relación que debe existir entre la rectoría y el estudiantado por eso se toman quizás bueno, uno entiende que cuando por ejemplo un gobierno que no funciona va a una comunidad y lo que le hace es un polideportivo cuando lo que necesitan es un acueducto si no hay ni la conversación necesaria para entender la situación que hay o los problemas que hay y las soluciones que deben haber entonces ahí está el tranque ¿verdad? entonces se da eso en la UAS de que bueno uno ve tantos problemas, tanta huelga, tantas quejas de los estudiantes ¿será que falta tanta la comunicación entre la rectoría y el estudiantado? sí, y a veces se hacen cosas innecesarias por conveniencia y los estudiantes no entienden eso la matriz, yo pienso, y voy a crear otro conflicto diciendo esto, que la UAS debería auditarse manteniendo su autonomía debería auditarse, porque nadie sabe el gran personal, lo que se gata en personal en la universidad muchísimo dinero que se gata en personal, con eso hubieran arreglado toda la facultad y tuvieran butaca nueva que es una prioridad ayer me enteré, que para mí fue, perdón, y te lo tengo que reconocer, me reí no quiero ir a una clase, me dijo un amigo, ¿por qué? el profesor nunca va, o el profesor llega tarde, o tal cosa, pero además abajo de una mate yo, oh, en serio, todavía pasa eso en la universidad autónoma están actualmente reconstruyendo la facultad de ingeniería y todo el mundo coge clase afuera eso, antes de iniciar el proceso de clase, debieron adecuarse esos estudiantes a un sitio que hay espacio y demás, también debe adecuarse la cantidad de estudiantes que van y entonces, ahí me refiero de nuevo a que hay estudiantes que no deberían entrar a la universidad la matrícula de la UAS no tiene que ser tan amplia de 195 mil estudiantes inscritos porque hay muchos que tienen un promedio de 56 que no están rindiendo entonces, el gobierno no puede hacer una inversión en un grupo de personas que no están estudiando o sea, hay muchísimas personas que... sobre todo cuanto hay otros que sí quieren hacerlo y aprovecharlo exactamente, entonces ahí se confunde quién es quién, no se sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos, porque hay un revoltillo ahí entonces, los buenos pagan por los malos bueno, qué lío Rafael Augusto, me caen apenas dos minutos si tú los quieres tomar para llamar al estudiantado de la UAS primero de la VED, vanguardia estudiantil, tu órgano principal, ¿verdad? donde librarás la primera batalla ¿cuántos precandidatos son? seis son seis toma estas cámaras para llamar al estudiantado de la UAS, de la VED a votar por ti ¿qué le ofreces tú? ¿qué le traes tú de nuevo a este estudiantado? ¿por qué deberían votar por ti? nosotros invitamos a todos los estudiantes universitarios que conozcan nuestra propuesta, que se integren que no sean apáticos los procesos estos procesos le afectan y le benefician y yo simplemente quiero ser el canal de la voz de ustedes que ustedes se sientan representados le invitamos a que conozcan lo que es la federación conozcan el movimiento estudiantil y que se preocupen por su universidad porque es una universidad que es el patrimonio de nosotros y será el patrimonio de la República Dominicana por mucho tiempo y que es además historia en todo el mundo ¿verdad? la Primada de América la Primada de América así es muchísimas gracias Rafael Augusto gracias a ti por invitarme siempre las puertas están abiertas acá muchas gracias cuando quieras nosotros vamos a despedir a Rafael Augusto quien está aspirando a dirigir la Federación de Estudiantes Dominicanos conozcan más o menos qué es lo que trae Rafael Augusto para esos estudiantes de la UAS que tanto pasan ¿verdad? que sí usted lo sabrá